Hola a todos y a todas, ¿qué tal estáis? Bienvenidísimos a una nueva charla comestible aquí en Lo del Comer, un nuevo ratito tecnólogo en el que hemos tenido el inmenso placer, la gran fortuna de charlar con Sara Garrido. Ella es tecnóloga de los alimentos, divulgadora en arrobasaraalimenta, su perfil es de Instagram, también de LinkedIn. Por aquí os traigo esta charla donde hemos repasado su trayectoria profesional desde que estudió la carrera de Ciencia y Tecnología de los Alimentos, hasta que fue pasando por el máster, por diferentes puestos de trabajo en supermercado, también en la parte de control de una empresa láctea, en la parte de legislación donde trabaja ahora. Vamos a ver un poquito toda su trayectoria con esta charla amena, donde hemos ido profundizando sobre mucho salseo, muchas cositas relacionadas con el mundo de la Ciencia y Tecnología de los Alimentos. Si eres una persona, un chaval, una chavala que está a punto de empezar la carrera, esta charla le viene que ni pintada. Vamos a desentrañar todas tus dudas dentro charla. Sara Garrido, bienvenidísima a Lo del Comer. ¿Qué tal estás, compañera? Hola, Mario. Muchísimas gracias. Primero, por invitarme a participar. Ya te digo, es un programa que suelo seguir bastante. He visto muchas entrevistas y me hizo mucha ilusión cuando me lo propusiste. Así que aquí estamos. Un placer tenerte por aquí. Vamos a hablar sobre muchas cositas tecnólogas. Para la gente que está ahí siempre... Mario, trae más gente, perfiles tecnólogos. Ya sabéis que a mí me hace mucha ilusión tener a compis que están ahí de verdad currando en industria alimentaria, en cositas. Ahora repasaremos un poco tu trayectoria. Pero érate esos nombres. Te lo decía antes que tenía ahí como apuntados desde hace tiempo y que seguro que a la gente le va a apetecer mucho escucharte. Cuéntanos, Sara Garrido. ¿Quién es Sara Garrido? ¿Qué haces en el mundo del divulgar de internet, de redes? Porque yo, por ejemplo, te conozco creo que relativamente hace poquito. No sé si a lo mejor un año o así. No te tengo... Yo sí me acuerdo el momento. Sí, cuéntame. ¿Cómo empiezas en todo esto? Pues, bueno, Sara Garrido, pero soy Sara Alimenta en Instagram, que es un poco el por qué estoy aquí. Empecé hace justo dos años, ha hecho en noviembre, que creé la cuenta. Y, bueno, yo siempre te he seguido bastante. Me gustaba lo que hacíais los tecnólogos. Era algo que yo, cuando estudiaba la carrera, digo, en algún momento yo me veía divulgando. Y fue por la taza, básicamente. Me hizo como mucha ilusión que sacase una cámara técnica. Pues mira, aquí la tengo. ¡Oh, ojo! Esto no es todo preparado. Choque de tazas virtual, ¿no? Aquí, aquí en la cámara. ¿Ah, que la tienes ahí y todo? Pues la compré, me gustó. Y puse una vez un desayuno así más fancy en Instagram. Te etiqueté y a partir de ahí ya me seguiste. Hostia, ahora sí me suena, claro. Me suena. Es que hubo ahí un momento cuando salió la taza de... Tú tampoco que haya vendido 700 tazas. Debería acordarme de cada fiel persona que haya dicho, oye, tal. Luego estuve haciendo sorteos y cosas por ahí, pero es verdad que esas semanas del principio ahora sí me suena. Puede ser, claro, claro. Sí, sí. Pues ya digo yo que soy fan del té, pues dije... O sea, es la taza perfecta para sentirse orgullosa de lo que has estudiado. Así que ahí empecé un poquito. Y nada, empecé un poco, pues yo creo que como todos, sin saber muy bien a dónde te iba a llevar eso. Y al final pues iba currándome un poco la información que buscaba. Era un poco también porque siempre me ha gustado mucho estudiar. Muy empollona, la verdad. Entonces, a raíz de terminar tanto carrera como máster, pues dije necesito cómo seguir aprendiendo. Y era una manera de seguir informándome sobre algún tema que me llamase la atención o que muchas veces mi entorno me preguntaba, oye, ¿sabes esto qué? Y digo, esto yo creo que hay que explicarlo porque no queda claro. Sí, sabes tú que, vamos, ahí estando todo el día subiendo contenidos que aunque hagas también a veces lo expliques, siempre hay que estar ahí pendiente, ¿no? De ir repitiendo también algunos temas que salen frecuentemente, cada equis tiempo se salen y demás. Y hablabas del tema de carrera, máster. Yo quería repasar un poquito esa trayectoria porque tú ahora estás trabajando como tecnóloga alimentaria, ¿verdad? En una empresa del sector lácteo. Si quieres, eso vamos a hacer un poco el recorrido inicial cronológico desde que empiezas la carrera y todo eso. Creo que puede estar guay para que la gente conozca tu perfil. Cuéntame, ¿dónde estudiaste, entiendo aquí en España, en qué ciudad y cómo fue esa experiencia de estudiar la carrera? Vale, pues yo soy de Madrid, entonces estudié cita en Madrid. ¿Cómo acabé ahí? Pues la verdad que creo que un poco como todos los que hemos estudiado cita, yo creo que un poco por rebote. O sea, es decir, yo a mí lo que me gustaba y me llamaba la atención era nutrición y dietética en su momento cuando estaba en el colegio y tal. Y pues por eso, porque me llamaba la atención los alimentos, la comida saludable, como el cuidarse en general. Y cuando hice la selectividad, digamos que no me llegó la nota para hacer nutrición y cita era lo que más se podía asemejar al mundo de la alimentación. Y básicamente por eso acabé ahí. Pero es verdad que donde yo la estudié, en la Autónoma de Madrid, no se llamaba cita. Era la única universidad en España que no se llamaba cita, se llamaba Ciencias de la Alimentación. Ah, la tecnología haters total. Claro, yo cuando lo leí dije, ciencia, me gusta. La alimentación también, pues yo creo que no podía salir nada mal. Y es verdad que, o sea, era un poco ambigua, porque Ciencias de la Alimentación es que tampoco te dice mucho. No. O sea, es un poco ahí el problema que a lo largo de cuando yo la estuve estudiando se hizo el cambio. De hecho, creo que fui la primera promoción que se ha graduado con el nombre de Ciencia y Tecnología de Alimentos. Ah, claro, puede ser que ya voy un poco de todas las facultades, homogenizarlo un poco, que fuera más común. Más bien por eso creo que fue porque las promociones que ya se habían graduado, que cuando a la hora de buscar trabajo, pues cuando ponían graduado en Ciencias de la Alimentación, como que la gente no sabía lo que era. Claro. Y me parece normal porque era la única universidad que tenía ese título. Entonces decidieron uniformarlo y ponerlo Ciencia y Tecnología de Alimentos que le da también, o sea, da un poco más de pista sobre qué es lo que trata. Sí, quizá da un poco tantas, pero es verdad que... Tampoco tantas, es cierto, porque luego cuando la empiezas te sorprendes un poco. Es verdad que en mi caso a mí me gustó mucho la carrera, o sea, se me dio bien, me gustó, la disfruté, pero no sé si fue en tu caso igual, pero recuerdo el primer año éramos en clase como 60 o 70 y a medida que avanzaba cada año iba perdiendo a gente por el camino, o sea, la gente la dejaba... Vamos, al menos en mi caso fue así, cada vez iba habiendo menos gente porque no era lo que se esperaba, no eran sus expectativas, a lo mejor pensando más algo como nutrición o veterinaria o... No sé, pero mi experiencia sí que fue buena, a mí me gustó, sí que es verdad que pienso que se centra bastante en industria alimentaria, en entender cómo es el proceso de elaboración de cada alimento y muy como enfocado a producir, pero sí que es verdad que hay otra parte que estaba también muy... que te llevaban mucho a investigación, a doctorado y demás, y era un poco más esa parte por la que yo siempre me había enfocado. Pero bueno, la vida da muchas vueltas, no he acabado ahí, pero bueno, digamos que sí que tenía un perfil... Vamos, mi perfil de siempre ha sido de investigación. Sí. Ahora te preguntaré por ello porque por ahí también hay algún paper, alguna cosita no relacionada, creo que con los estudios de máster, ahora me contarás. Pero volviendo a eso, al tema de la carrera, es verdad que según la universidad y la facultad donde la estudies es que cambia muchísimo. No sé si ahora los compis que la estén estudiando o que entren ahora lo tendrán todo incluso más estandarizado, pero estos años que he ido hablando con muchos compañeros de Andalucía, de otras partes de España, es como, a ver, en uno apoyan más la parte de ingeniería, en otros se centra más la bromatología, en otros lo tienen incluso mezclado con temas, no sé, como muy ajenos a lo que yo, por ejemplo, estudié. Decías el tema de investigación. Yo, por ejemplo, en mi año, bueno, en mis años, no recuerdo que hubiera especialmente un énfasis en esa parte. De hecho, yo recuerdo enfrentarme al TFG sin tener ni idea prácticamente de casi nada de lo que tenía que hacer. O sea, yo hice uno experimental también y toda la parte de hacer para el tema de estadística de, digamos, lo gordo, me tuvieron que ayudar y hacerlo porque era en plan, ah, y decía el profesor, ah, pero esto no lo has estudiado, tío. Pues no, a mí no me lo explica cómo se hace. Creo que es, yo de investigación y cosas de tal, estoy muy perdido, pero creo que era SPS el que se utiliza, ¿verdad? Sí. Y a mí eso no me explicaron en la vida. Yo vi R Commander en estadística en primero, de carrera. Sí, también me suena eso. Sí que es verdad que no, eso me tuve que buscar yo más la vida, es cierto, ¿eh? O sea, recuerdo ese programa y era en plan, pues te lo explicaban o otros doctorandos o gente de laboratorio o, bueno, o cacharreabas y buscabas en internet. Es verdad que no. En estadística, que también teníamos la asignatura, tampoco era muy amplia, pero es como que cuando yo la estudiaba me veía un poco como cuáles son las salidas, ¿no? O sea, no paraban de repetirnos que tenía muchísimas salidas, pero como que no terminabas de creértelo, al menos yo en su momento no lo veía, digo, pues es que tampoco veo cuáles son las, o sea, al menos eso, donde yo la estudié no lo vi como muy organizado. Igual ya digo que puede ser por ese cambio de asignaturas, porque claro, al hacer el cambio de nombre, algunas que eran optativas, porque por ejemplo, productos lácteos, carne y productos cárnicos, aceites y grasas, eran todo optativas, o sea, no eran obligatorias, claro. Yo los tenía, bueno, de aceites y grasas como tal, pero sí tenía industria 1, creo que era de carne, industria 2 de tema de vino, nosotros tuvimos una específica de vino, era como muy variable, luego de vegetales, en cuarto estaban y eran obligatorias todas. Claro, ese es el problema, que digamos que esas las teníamos en tercero y eran todas optativas, entonces ahí es donde tuvieron que hacer un poco el cambio, volver las obligatorias, pero yo, la verdad que tuve la suerte de que esas son las que yo había cogido como optativas, las había ya elegido, porque me parecía lógico saber de cada grupo grande de alimentos pues más información, las otras a lo mejor eran como análisis sensorial o cosas así que las veía como más, entonces, por eso igual en mi momento había ahí un poco de caos, de organización y demás, pero sí, sí que noté que había como cierta, cierto, o al menos los profesores sí que tiraban un poco como a investigación, a doctorado, tal, y si no hacías eso, pues industria, industria y producción ahí a tope. Y en tu caso, ¿estaba enmarcado en una facultad de veterinaria, de química? Estaba en la facultad de ciencias. De ciencias general, vale, yo que por ejemplo en Murcia era en veterinaria, entonces, casi todos los profes o eran veterinarios, químicos, bioquímicos, que se estaban, digamos, cerca de ese entorno y sí que lo he visto en otros compis que pues al final la gente que te da clase depende mucho también de dónde estés enmarcado, del campus, de la facultad y todo eso influye, influye mucho, ¿no? Pero bueno, aparte de esos tejemanejes, de esas variabilidades, en general la experiencia de la carrera, bien, ¿no? Tú, alguien que esté ahora empezando la carrera, preguntándose, ha llegado aquí, imagínate a YouTube de rebote buscando en la carrera, ¿qué hago con mi vida? Ciencia y Teología de los Alimentos, ¿qué le diría de la carrera? ¿Se la recomiendas? Sí, yo sí que la recomiendo, aprendes un montón, un montón de curiosidades de que lo ves un poco a posteriori del día a día, pues de conservación, ya lo sabes tú, cosas como, pues yo qué sé, conservar las patatas, cuando pones ahí en Instagram que les salen todas esas monstruosidades de cómo conservarlas, son cosas que al final en el día a día, incluso es que te sirven y solamente lo ves un poco a posteriori y después de haber estudiado la carrera que realmente es útil y pienso que el mundo de la alimentación al final todos comemos, todos tenemos que alimentarnos y tiene de verdad muchas salidas a nivel, pues ya digo, o de industria, como calidad, como higiene, seguridad alimentaria, investigación o legislación como estoy yo, o sea, realmente, y más de, es que hay, o sea, realmente sí que tiene, sí que tiene muchas salidas, aunque hay veces que dependiendo de los profesores, pues no te lo pinten a lo mejor como muy allá, pero, pero sí, yo sí que la recomiendo si alguien se propone o está dubitativo de si hacerla o no. Sí, yo creo que también que es muy valiosa, pero es verdad que al haber estudiado solo esa, pues tampoco somos objetivos, ¿no? Hay gente que dirá, bueno, la que hayas estudiado siempre, pero también hay mucha, hay gente muy crítica, yo tengo compañeros que la han estudiado y que a lo mejor por cómo ha ido el rumbo se han acabado dedicando a un sector muy diferente y dirán, oye, no, yo no quiero ni verla en pintura, yo por ejemplo tengo un perfil creo que diferente en el sentido de que acabo dedicándome a algo súper extraño y que perfectamente podría decir, oye, no tiene ningún sentido que estudies esto, estudia toda la cosa, que es más tal, pero a mí personalmente me ha servido mucho, pues, bueno, al final, todo lo que estamos aquí con la divulgación es por eso, para tener eso, como tú dices, una perspectiva muy amplia porque tocas muchas ramas, microbiología, bioquímica, no sé, es como un cómputo global que es verdad que estando ahí en el momento piensas, no sé muy bien esto para qué me va a servir hasta que te enfrentes a ese mundo laboral, pero luego te das cuenta que es realmente rico en conocimientos de esa parte científica, ¿no? Dejando un poco la carrera que estamos a tope con Cienciología de los Alimentos, pasamos a parte de máster, ¿en qué parte de máster te especializas tú? ¿Cuál era ese punto de terminar la carrera y dices, bueno, no sé si empezaste a buscar trabajo o eras del perfil de oye, no quiero hacer el máster y complementar y luego ya meterme a un mundo laboral? Sí, pues justo después de terminar la carrera me metí directamente en un máster de Ingeniería Alimentaria. Se lo hice en Valencia, en la Politécnica y aquí diré, el máster me pareció, bueno, al menos ese máster me pareció bastante duro, o sea, curré, vamos, como nunca había currado más que en la carrera y había bastantes asignaturas pues que eran muy parte ingenieril, como muy enfocado a industria, de procesos y bueno, sí que fue duro. Ahora, posteriori, sí que es verdad que tampoco puedo decir no me sirvió para lo que estoy haciendo ahora, pero creo que veo más sensato, o sea, si pudiese como a lo mejor hablarle a la Sara del pasado, a lo mejor después de la carrera intentar buscar un poco como mi primer trabajo o unas prácticas o moverme un poco más en el ámbito laboral y ya una vez que a lo mejor veo qué es lo que me puede interesar más o menos, especializarme en un máster que me fuese como más a servir. Pero también un poco el razonamiento que yo hice es que una vez que empiezas a trabajar y me doy cuenta ahora es muy difícil o bastante duro volver a ponerte a estudiar. O sea, yo ahora tengo que hacer otro máster aunque sea online a mi ritmo y me daría muchísima pereza, la verdad. Por eso digo, yo soy más de hacer las cosas así más seguidas, pero bueno, ese máster sí que me abrió aún más, me amplió muchos más conocimientos hice, bueno, me pilló justo en el año del COVID, de la pandemia, así que bueno, también fue así un poco durillo por ello, pero esa universidad sí que la recomiendo muy bien, hay ese máster y también otro de seguridad alimentar y calidad, que ese también lo veo como más, no tan duro, no tan demandante de trabajo y también tengo algunos compañeros que lo hicieron y sí que están contentos. O sea que, bien, lo que pasa que a raíz del COVID no pude explotar todo, no pude hacer las prácticas en alguna empresa de allí, fue un poco torcido. Claro, es que el tema de la pandemia, yo creo que soy bastante más viejo uno que tú, al menos, no sé, yo terminé en 2016 la carrera, yo hice de 2012 a 2016. Sí, es un poquito más joven, yo ya la empecé en 2015, o sea, justo cuando la acabaste yo la acabaste. Te lo iba a decir antes, te iba a preguntar por el año, pero obviamente tú la has hecho mucho antes que yo, o sea, perdón, mucho después que yo. Y también, volviendo un poco a lo que has dicho antes, pues sorprende más todavía el hecho de que no estuviera tan unificado el tema del nombre de la carrera, lo cual es raro porque al final siempre nosotros somos tecnólogos de alimentos que eso también es un debate muy habitual y siendo en etapa más tardía es raro, pero es verdad que todo el tema de la pandemia de que te pilla ahí en mitad, bueno, tú por lo menos entre comillas pues terminas carrera, te pilla el máster y una etapa más madura con cierto margen de maniobra, pero los chavales y chavales que están en plena universidad que ya solo, bueno, parte de la rutina se pierde, luego toda la parte también que tiene la universidad de fiesta, pasárselo bien, de salir, todo eso es, yo no sé. Y eso me parece atroz, o sea, yo lo pensaba y decía menos mal que al menos esto, o sea, que me ha pillado ahí ya justo en la etapa final, pero sí, sí, vamos, yo me pongo en su piel y uff, me parece durillo, pero bueno, vamos saliendo poco a poco, pero... es complicado y es difícil pues al final medir o comparar esas situaciones cuando es que eso al final ha cambiado la vida en tanto sentido que cuando te pilla a mitad de una etapa tan importante como la universidad es como joder, pero bueno, para no ponernos tristes porque tú eres un espacio de jologorio y de diversión, no vamos aquí a hablar de cosas malas, estamos con el tema del máster, entonces en ese punto terminas el máster que por cierto lo hiciste en un año, en dos años, en un año, en un año, ¿no? Haces máster y ya dices, venga, ahora sí, me voy a poner al tema del curro, aunque quizá previamente o durante el máster es cuando sacas estos papers, ¿verdad? o participas en alguna investigación que eso te dije, oye, de eso te quiero preguntar, quiero que me cuentes que profundicemos. Tal, tal, segundo cuatro y pandemia. Claro, ¿qué pasa? Que yo el TFM lo había ya como empezado, empezaba a hacerlo experimental que es básicamente lo que a mí me gusta y demás. Entonces empiezo, creo que voy la primera semana, me habían dicho, pues vas a utilizar, vas a tratar sobre fermentación de legumbres, cereales y semillas. Entonces iba a tratar con lentejas y un hongo en concreto. Entonces yo empecé a hacerlo y me quedé literalmente a medias, o sea, ahora ya todos a casa, tal, tal. Y yo a ver qué hago yo ahora con todo esto. Así que me lo cambiaron a una revisión bibliográfica que dije, madre mía, vaya tostón, porque al final eso es leer, leer, leer y en base a lo que has leído tienes que inventar, o sea, no inventarte, pero tienes que parafrasearlo, no puedes utilizar las mismas palabras, bueno. Así que nada, mi TFM se resumió en una revisión sobre procesos fermentativos de legumbres, cereales y semillas, básicamente pues ya sabemos que las proteínas vegetales están teniendo mucho auge y demás, entonces era ver un poco cómo a través de la fermentación la digestibilidad, por ejemplo, podía aumentarse, ciertos factores antinutrientes, por ejemplo, podían reducirse, hacer esas harinas con una calidad nutricional y funcional mejorada. Entonces hago ese TFM y a raíz de hacerlo mi equipo de investigación me propone hacer el doctorado. Lo que pasa es que se demora mucho en el tiempo cuando te dan una beca, que bueno, para los que a lo mejor han estado un poco en ese ámbito, pues hay veces que tardas mucho. O sea, tú propones, te inscribes en una beca, no te la dan, te tienes que poner en otra, más local, más regional, total, que si yo termino en junio, pues hasta enero no me aceptan. Entonces... Estás ahí en un limbo que claro, no sé qué hacer con tu vida. Claro, porque encima yo volví a Madrid, yo vuelvo a Madrid y ellos me quieren ahí en Valencia. Entonces, claro, yo desde junio a enero sinceramente lo pasé fatal porque todo el tiempo era me voy a ir, no me voy a ir, me lo van a dar, no me lo van a dar. Claro, es organizarte, cambiar de ciudad, pero dije, bueno, mientras voy a buscar un trabajo y si es de lo mío, pues mejor. Entonces, ahí es cuando empecé como técnico de calidad en una cadena de supermercados francesa que es Leclerc y ahí estuve siete meses. No estaba en el supermercado como tal, sino yo estaba en las oficinas y básicamente me encargaba de un poco gestionar pues las alertas. O sea, cada vez que había una alerta, pues a través de un programa me decía, o sea, me avisaban y yo tenía pues a lo mejor que retirar todos los productos del supermercado, bueno, gestionar eso a través de sistemas informáticos y otra parte era la traducción pura y dura de etiquetados que es un poco ahí donde empecé a familiarizarme más pero era traducir etiquetados de francés a español y viceversa. Entonces, bueno, no fue el trabajo más apasionante. Supongo que... No te mola mucho el tema, ¿no? No, pues yo creo que un poco también por el ambiente, o sea, todo es un cómputo de cosas, no tanto a lo mejor las funciones sino el trato que tuve y demás yo quería buscar otra cosa, otra cosa fuera. Lo que pasa es que mientras que estaba en ese trabajo pues me dieron la beca y claro, entonces ahí fue cuando me tuve que plantear muchas cosas. Digo, a ver, no me gusta este trabajo pero en realidad no me quiero ir porque mi vida ya volvía como a establecerse aquí en Madrid y digo, pues es que ahora mismo tener que irme me daba como un poco de vértigo, también tenía dudas acerca del doctorado, o sea, siempre lo había tenido como muy claro pero también lo había tenido muy claro porque el resto me lo decía, o sea, yo digamos que me veía como incitada, o sea, los profesores pues me querían y les gustaba y al final miraban también un poco por ellos porque si yo aceptaba iban a tenerme en su equipo de investigación y para ellas pues les parecía una buena idea pero cuando yo lo pensaba en frío digo, yo no sé si quiero dedicarme cuatro años a investigar, no está muy bien remunerado, es muy sacrificado, así que al final dije, mira, no, ya encontraré otra cosa y justo después encadené con el trabajo en el que estoy ahora que estoy muy contenta, así que digamos que yo creo que todo pasa por algo, digamos, no sé. Sí, ha sido como pasando, está guay porque ha sido probando pues un poco todos los eslabones que sabes que es lo que decías tú antes y hay gente que oye, se mete en el mundo de investigación y a lo mejor se queda un poquito anclado, no ve la opción de trabajar que pues también te puede dar miedo enfrentarte al mundo laboral y todo esto y al final has podido probar un poquito cada cosa y sí que dentro de lo que cabe al final cada experiencia es como muy única porque a lo mejor si llegas a tener no sé, otras condiciones o hubieras tenido más suerte quizá con el tema de la beca pues al final el perfil investigador es lo que te tira y vas como para esa línea más rápidamente. 100%, yo sé que si me lo hubiesen dado antes si a lo mejor en septiembre me lo dan lo hubiese hecho estoy segura y me hubiese ido bien lo que pasa es que bueno pues al final da un poco de cosa meterte cuatro años ya digo en un tema en concreto tienes que estar bastante segura y creo que es una muy buena opción y una muy buena idea pero en España está muy mal tengo que decirlo. es una pena porque al final todo esto un poco retroalimenta el hecho de bueno se habla tanto si no se invierte en ciencia si está las condiciones tan mal la gente se va fuera al final el talento investigado y la gente que de verdad tiene que sacar la ciencia adelante se pira o deja esa posibilidad por irse a otro campo y puede perderse mucho talento por el camino entonces es una auténtica pena pero es verdad que tú también en tu día a día en tu rutina tienes que ser egoísta y pensar en ti una persona que acaba de salir de la carrera o del máster y joder necesitamos tener una vida y empezar a trabajar y a ganar dinero todas estas cosas que al final el mundo no se paga solo joder es que es muy chungo tomar esa decisión pero bueno es un poco como está el tema montado yo quería volver un poquito a la parte de supermercado que me dijiste el tema oye yo no estaba en supermercado estaba trabajando en la parte legal ahora me has comentado que te pareció un tostor o un coñazo aquí no te moló mucho decías el tema de la gestión de las alertas que como yo sé que tú lo sabes porque también hace mucho contenido digamos frecuentemente en redes estás ahí puesta yo percibo cada vez más que la gente está como muy ahora la gente muy atolondrada muy asustada con ay madre mía no paran de salir alertas da la sensación en los medios porque entre que Aesan se ha hecho ahora perfiles hace unos añitos un poco más públicos ahora las alertas se movilizan o se visibilizan más los medios de comunicación con clickbait y tal se hacen eco y ahora parece que yo cada día en esto de las noticias de Google recibo una o dos noticias relacionadas que si salmón y la que si tal que si cual y la gente tiene esa percepción de que ahora parece que estamos comiendo incluso más inseguro que nunca que opinas tú de eso o a la gente que nos escuche también puede ser hay mucha gente que nos sigue que es un público general que no es tan especializado cual sería ese mensaje de tranquilidad Sara de decirle oye tú que has esto ahí dentro realmente hay tantas alertas como la gente se piensa o si las hay porque suceden vamos a morir algún día por la comida o no espero que no pero a ver yo creo que es verdad que ahora con todas las redes sociales se hace todo mucho más viral o sea es mucho más fácil que se transmita ese tipo de informaciones igual antes también ocurría pero bueno a lo mejor pasaban un poco más por alto o no sé no tenían tanta visibilidad pero pero no es que comamos menos seguro de hecho creo que comemos cada vez más seguro porque cada vez se van sabiendo más cosas hay más estudios gracias pues tanto a ti como a mí pues hay más divulgación la gente que no está tan acostumbrada o que no está tan familiarizada con este ámbito pues tiene más conocimiento en su día a día en cosas de de la casa que nos afecta a todos pero pero sí o sea menos seguro desde luego que no hay muchísimos controles hay muchísima legislación de vamos detrás auditorías inspecciones o sea que que no pero bueno que cada vez ahí salen más alertas pues bueno pues puede ser pero no o sea no porque los controles no se estén haciendo bien no sé si me explico pero de eso sí que hay cierta aquí al menos en España hay cierta movilización como que ya no sé hasta qué punto será cierto que parece que se están quizás relajando un poco las medidas sobre todo en parte de la industria cárnica o eso dicen por eso cada vez sale más tema del ister y todo esto yo como no soy especialista en el tema ni estoy adentro no lo sé lo que sí que percibo desde la parte de fuera de comunicación que al final estar tantos años te da como ese prisma de oye lo que ha ido pasando es que ahora se comunica más lo que tú comentas y al haber más información parece que hay más casos pero realmente no es así o sea al final si vemos todo lo que es brotes intoxicaciones si no vamos a nivel de la Unión Europea vemos que cada vez menos brotes y menos intoxicaciones y que ahora mismo aquí por lo menos Europa y España estamos en un entorno seguro y para conocer un poquito de eso más porque como es la propia gestión en el día a día es decir tú cuando estabas currando en el tema de las alertas que decías que es a través de un programa informático y demás te llega la alerta pues eso la recibes esta vez para que la gente lo sepa imagínate que alguien que nos está escuchando no tiene ni idea de cómo funciona la alerta lo recibes entiendo por el tema del RAS y todo esto te viene por notificado público no era tanto bueno teníamos que estar informadas pero no era tanto ya es que si te digo la verdad ni me acuerdo del programa porque eran programas franceses porque al final bueno eran sí unos programas así un poco rarunos no eran muy conocidos o sea no era ninguna página así oficial ni nada a lo mejor el propio sistema de gestión puede ser la verdad es que no lo recuerdo pero pero básicamente pues nos mandaban ha habido esta alerta en tal producto con tan es por tal alérgeno normalmente solían ser muchas cosas de etiquetado no había cosas así muy graves al menos en el en el periodo de tiempo que yo estuve entonces yo tenía que gestionar para todos los los Leclerc de España y ya sabes ahí pues en Madrid bueno cerca de Madrid hay dos o tres en Murcia hay otro bueno hay algunos así diseminados por España y entonces pues yo tenía que mandar como a todos los responsables de calidad de cada supermercado y ellos se encargaban pues de hacer o bien la retirada o bien la recuperación también tenía que hacer los típicos carteles para si había una recuperación que tuviesen que ponerlo pues en las cajas en los lineales para las personas que hubiesen comprado pues esos lotes o bueno si esos productos pues si de verdad era grave la alerta pues que lo tenían que devolver a tienda o simplemente retirar si se destruía bueno gestionar un poco un poco esa parte pero claro es un trabajo que si me acuerdo eran siempre los viernes los viernes siempre había alertas era horrible porque era el día que más estar así más tranquila de que te quieres ir de fin de semana y siempre había los problemas los viernes pero en general en el tiempo en el que yo estuve pues podía ser un trabajo un poco aburrido por eso porque los días que no hay alerta pues no hay alerta y no hay mucho que hacer claro si al final esa era tu tarea principal digamos que claro y si la traducción se acababa en algún punto ya tenía todo hecho efectivamente y yo ya estaba harta de traducir digo claro yo me veías a mí recién salida del máster haciendo traducciones digo yo no sé creo que valgo poco más para esto claro es como una tarea que se queda un poco ahí corta yo entiendo que eran los productos de marca blanca del supermercado sí la marca era eliges creo que era sí la marca de la marca blanca de Leclerc sí y bueno es que al final yo creo que esa parte de cómo funcionan desde dentro los supermercados aquí también hemos entrevistado a algún tecnólogo que ha trabajado desde dentro como muy ajeno pero luego realmente no hay tanta diferencia tú ahora estás también en empresa privada que ya no es distribución hay tanta diferencia hay mucha diferencia o digamos que bueno obviamente el puesto de trabajo va a cambiar y si cambian las funciones pero luego al final un supermercado tiene como esa idiosincrasia de bueno distribución a veces que se dice que son muy duros con los controles que tal que verdad que al final hay que ser muy muy riguroso con los proveedores pero no deja de ser una empresa privada tú ahí por ejemplo has visto grandes diferencias no sé en ser riguroso en los controles que se exigen o quizás la empresa que estás ahora son más más porque a lo mejor tienen más requisitos a ver es que por ejemplo en la empresa en la que estoy ahora al ser americana sí que es verdad que tienen o sea bueno la legislación no es para nada lo mismo aunque yo trabajo para los productos de aquí de Europa pero sí que es verdad que por ejemplo el tema de alérgenos es algo que tenemos vamos o sea nuestra planta nuestras plantas no trabajan con ningún alérgeno aparte de la leche eso es algo que tienen súper claro porque hasta donde tengo entendido en Estados Unidos creo que cualquier alerta o cualquier problema que haya con un alérgeno es un puro para la empresa o sea es muy muy grave entonces viene un poco desde ahí nuestra preocupación siempre por el tema de alérgenos pero vamos a nivel así de controles y demás yo creo que es parecido o sea nuestros proveedores los que nos suministran pues los preparados de frutas de chocolate caramelo etc pues lo mismo o sea todos tienen que tener ahí su checklist sus controles los certificados al final no creo que sea excesivamente diferente pero sí que es verdad que el trabajo en supermercado al menos por algún compañero que sí que era técnico de calidad del supermercado que yo tenía contacto con ellos era muy muy duro pero más por trabajo físico por demandaba como más sí más más trabajo que a lo mejor pues lo que es trabajo en oficina o sí porque tú ahora mismo ya hemos dado el salto a tu trabajo actual ahora sí que estás como técnico digamos llevas parte legal tampoco es trabajo digamos de laboratorio al final exacto o sea yo sigo claro eso también fue un poco cambio yo dije yo me veo en laboratorio me veo así más más sí más en laboratorio y cacharreando y pasé totalmente pues a ordenador portátil y aquí sigo hago parte del departamento de calidad pero sigo en oficina o sea es una o sea es calidad pero regulatory básicamente legislación entonces al final mi día a día pues se basa en revisión de etiquetados de todos los productos que fabricamos en las plantas revisión para los diferentes clientes que tenemos y legislación europea empollar de todo o sea los reglamentos no los tenemos que a ver no te los sabes al final simplemente lo que necesitas es saber qué reglamento consultar cuando te cuando tienen alguna duda o alguna pregunta pero es estar muy 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 al día de todas las novedades legislativas que cada vez hay más dependiendo también del país por ejemplo Francia es un país que que está todo el tiempo cambiando cosas trabajando por hacer productos más sanos más saludables con el NutriScore ahora hay un montón de revuelo porque quieren cambiar la manera de calcular el algoritmo entonces siempre están en constante cambio y y al final pues eso igual al día recibo no sé entre 5 y 10 correos dependiendo de pues nuevo real decreto de tal o nuevo borrador sobre todo como muchas propuestas entonces para mi puesto es súper importante mantenerse actualizado en todos los lados porque comentas el tema de Francia entiendo que desde Estados Unidos en Europa tenéis clientes de diferentes países Francia es uno de ellos en España también tenéis sí entonces claro tú tienes que estar aparte de la legislación europea que es global ¿no? tienes que estar pendiente de cada cosa que sale en cada país o sea que estás casi como una pareja de una eurodiputada nuestro departamento digamos que nos hemos dividido un poco o sea tengo una compañera que se dedica a Portugal yo me dedico a Francia y a España hay otros que se dedican un poco más a Alemania también tenemos en República Checa bueno esos países son un poco más tampoco tenemos tanto volumen pero sí por ejemplo Francia y España son los clientes así más y tú que llevas a los dos países ¿qué diferencias más grandes o especiales ves entre ambos? has dicho que tiran por ahí mucho por el Nutri-Score pero aquí ya sabes que también nos estamos flipando mucho aunque ahora se parece que se va a paralizar que no que tal ¿cuáles son las diferencias grandes entre Francia y España ahora mismo a nivel etiquetado? a ver a nivel etiquetado bueno del front bueno del 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 front de lo que se vaya a poner eso de hecho si ya estamos en diciembre a finales de este mes ya debería a nivel global a nivel europeo tomar una decisión el sistema final que está ahí en duda que cuál va a ser que tal escuché el otro día que el Nutri-Score no iba a ser eso seguro pero que iba a ser algo como muy parecido muy inspirado pero digamos que la mentalidad por ejemplo francesa es muy o sea es bastante diferente a la hora de producir es decir aquí pues se utilizan muchísimos edulcorantes porque se ha demonizado muchísimo el azúcar muchos desnatados porque también se ha demonizado muchísimo la grasa y allí por ejemplo si comparo los productos todos los productos que tenemos allí son casi vamos salvo una gama que son edulcorados todos los demás son siempre con azúcar todos sí que es verdad que su su visión siempre es reducir reducir el azúcar y hacerlos más saludables cosa que yo por ejemplo estoy súper a favor o sea cada vez bueno tanto porque te obliga un poco el nutri score y que para ellos es muy importante y siempre tenemos que tenerlo como muy competitivo con otros productos y al final te obliga a mejorar siempre pero esa parte sí y después Francia al final con todos los productos lácteos no demonizan nada la grasa porque al final la grasa láctea la consideran que es buena y es que creo que no tenemos ningún producto desnatado o muy pocos oh mira que curioso que aquí siempre tradicionalmente hace muchos años ha habido ese medio ese miedo esa fobia a la grasa y ahí el tema de usar el azúcar y no edulcorantes está inquietado por un poco de miedo a los aditivos todo el tema quimiofobia y demás no tanto no tanto bueno sí que es verdad que también tienen como muy por ejemplo almidones en la medida de lo posible utilizar que sean nativos no modificados pero respecto a los edulcorantes es más porque tienen como bastante más información también como cliente en sí y saben que no es o sea que los edulcorantes tampoco son la panacea que vale que son acalóricos que no aportan calorías pero al final todos sabemos que o los estudios que se están viendo es que para la microbiota no es lo mejor y que al final a largo plazo pues puede ser un sustituto del azúcar pero que tampoco es para tirar cohetes y que haya que sustituirlo y ponerlo en todos los productos en lugar de azúcar yo creo que lo más sabio es yo siempre tomo yogures naturales no les añado nada es todo pues al final si quieres uno con frutas pues las añades tú es lo más fácil pero sí que es verdad que entiendo que hay gente que es difícil de cambiar o que puntualmente pues que quieras tomarte uno pero bueno siempre intentando reducir reducir el azúcar me parece una buena idea de la parte de I más D y al final eso es lo que se tiende un poco al final es el como ese debate de siempre de azúcar edulcorantes pero bueno es curioso ver como en otros países también se interpreta eso porque al final la burbuja que tenemos aquí eso es una burbuja como muy concreta yo sí que a veces intento salir un poco porque por ejemplo en YouTube que hay mucha más gente de Latinoamérica que me sigue de México de Argentina a veces te comentan cosas y es como hay muchísima gente latina que está en YouTube y que con temas de alimentación y también de tecnología alimentaria es muy a tope de hecho hay perfiles también de Instagram que hablan de estos temas que tienen muchísima más repercusión que nosotros una barbaridad es como que ahí se toma todo incluso mucho más en serio que la gente podría pensar al revés y salir un poco de esa burbuja es interesante luego por ejemplo el tema de lo ecológico vosotros o en Francia hay algún tipo de percepción especial porque por ejemplo en Alemania no lo sé 100% o al menos hace unos años sí que tengo algún colega que trabaja con estos países y demás y siempre me han comentado que en Alemania sí que tiene muchísimo lo eco muchísimo especialmente no sé si en Francia es parecido quizá o están ahí nosotros no trabajamos nada eco de momento pero sí que es verdad que al final siempre creo que todo llega un poco antes pues fuera que en España al final yo creo que sí que también tienen como bastante más preocupación pues eso por lo bio por lo eco por no aditivos sí sí creo que hay una cierta tendencia aunque en mi caso tampoco pueda comprobarlo por los productos que tengamos pero en general sí sí al final es una gama concreta y es lácteo entiendes a un postre pues eso postre de lácteos y demás y que es y que es al final difícil de medir y en ya hemos hecho un poco repaso en tu trayectoria ya hemos llegado a la etapa actual y ahora es la típica pregunta esta que hace de gente va a fliparse ¿cómo te ves de aquí a 5 años? ¿cómo te ves? quiero decir te ves siempre currando no sé si en esta empresa ojalá que sí que vaya todo bien o en otra similar pero te ves ya currando en esta línea de pues eso legislación y demás sentido que ya son muchos años que sería complicado cambiar o imagínate que ahora vienen te ofrecen una beca de yo que sé para volverte a investigar ¿lo dejarías todo otra vez por el matraz y la bata? no lo creo sinceramente cuando rechacé el doctorado yo me dije a ver un doctorado al final pues lo puedes hacer un poco entre comillas lo puedes hacer siempre pero sí que es verdad que cuanto más te alejas más difícil es sí que es verdad que bueno si has tenido buena relación con tus profesores o tus equipos de investigación pues y están contentos contigo pues si tú en unos años quieres volver pues si hay la posibilidad te la darían pero sí que es verdad que a día de hoy no no volvería o sea no volvería porque no sería volver atrás pero uff o sea conozco personas que han hecho doctorado al final te pones con unos 27 28 años depende de cómo se te haya dado y y es o sea después de eso como ¿qué haces? en plan estás otra vez en el mismo punto tienes que buscar un curro o buscar o dedicarte completamente ahí al laboratorio a la investigación ser docente que esa parte también es un poco por la razón por la que empecé un poco Sara Alimenta porque me encanta enseñar y eso pues sí que me da un poco de rabia porque me veía dando a lo mejor clases en universidad pero a día de hoy o sea el ámbito de la legislación sí que me gusta o sea es algo que nunca me hubiese imaginado que hubiese vamos que fuera a acabar aquí porque ya digo cuando supongo que tú también tenías esa asignatura legislación y dirección de empresas yo la estudiaba y decía legislación y dirección de empresas eso no tiene nada que ver una cosa con la otra pues era no legislación no derecho perdón era derecho y dirección de empresas y derecho o algo del estilo y recuerdo que tuvimos que hacer como un plan de empresa pues eliges un producto y tienes que hacer como un poco el modelo de negocio como sacarlo un poco a la venta y y con toda la legislación detrás lo que podías y lo que no podías vale bueno pues fue un poco más entretenido ese proyecto pero en general me parecía un rollo y diciendo sí sí pero bueno a mí al revés a mí la legislación de hecho yo tuve en tercero teníamos una asignatura que era normalización alimentaria de legislación y demás y luego pues en las diferentes asignaturas tocabas un poquito y yo recuerdo que esa asignatura a todo el mundo le tenía un asco terrible y a mí me flipaba y era en plan vamos a buscar aquí esto como aplica como tal que es un coñazo porque al final es leer mucho exacto y además son documentos que es un rollo a día de hoy o sea yo soy sincera yo cojo el reglamento y ahora porque ya he aprendido un poco pues eso lees un poco de qué va y vas a los anexos que es lo que te interesa exacto pero tiene un montón de rollo que al principio yo leía eso y digo estoy perdida es que yo no sé qué tengo que leer aquí no se entiende bien o sea no era fácil es como que la curva quizá de aprendizaje o sea la gente que sabe de legislación o que al final es saber cómo bucear en ese mundillo cómo buscarlo no es saberte la ley porque eso no se lo sabe ni el que más pero es verdad que no sé y luego yo por ejemplo si tenía como una asignatura en cuarto que era diferente de algo relacionado con marketing empresa alimentaria y creo que ahí sí que trabajamos la parte de diseño de producto yo creo que todo yo creo que todo un poco metido entonces yo cuando estudiaba eso dije esto no me interesa pero claro pues cuando vi al final es un poco las oportunidades que te vayan surgiendo yo vi esa oferta y dije estoy un poco desesperada porque no me gusta dónde estoy pues a ver qué hay aquí y al final pues poco a poco lo he ido descubriendo me gusta me parece que no es un ámbito a lo que en el que haya muchos tecnólogos creo que se dedican o sea vamos sí que conozco pues eso Beatriz Robles que está muy metida en etiquetado legislación también y demás pero sí que es verdad que no es no es algo que sea como muy común y creo que es súper importante al final es un trabajo que que me parece curioso porque no todas las empresas alimentarias tienen un como un departamento de regulatorio es decir lo que es la revisión de etiquetados o pues sí al final a mí o sea yo estoy muy en contacto con I más D ellos me pasan la receta y yo soy la que pues hago los valores nutricionales la lista de ingredientes lo que se puede poner como denominación legal o no y ese trabajo por compañeras que tengo muchas veces o lo hace calidad o lo hace I más D y lo hace así un poco malamente porque no tienen mucho tiempo y no están muy enterados entonces me parece que que es necesario vamos que este este puesto es necesario un poco en en todas las empresas entonces eh sí que me veo a largo plazo en este en este ámbito la verdad sí verdad yo creo que una vez que te me des ahí de cabeza y está está guay al final también trabajar eso con diferentes países no sé es un tema que yo cuando me lo me lo comentaste y bueno y la enví tu perfil y demás que te seguía dije joder es que estaría muy guay charlar y que la gente se vea un poquito cómo funciona eso que sabes tú que al final este tipo de cuestiones si no se cuentan sobre todo para chavales jóvenes gente que está empezando la carrera que sepa pues un poco esas salidas que hay de que es el tema el tema este del etiquetado de joder de que a veces no se hacen pues eso muy bien no se cometen fallos hemos visto en los últimos tiempos y seguimos viendo un montón de productos que tienen fallos de oye gente que te pasa la foto oye ¿por qué no cuadra aquí la proteína? sumas esto sale 130 120 ¿cómo puede ser? no sé qué y yo creo que es un poco por eso muchas veces la gente también se piensa quizá porque nosotros mismos también o los que divulgamos sobre esto aunque sea un poquito lo ensalzamos en no que esto es obligatorio que aparezca por ley que hay que estar bien regulado y demás y luego realmente aunque es verdad y hay cosas sabes tú que si tú pones hay cualquier elemento obligatorio del etiquetado que te falte lo que sea eso es impepinable ahora dentro de eso si tú luego cometes un fallo al sumar que si la proteína que si tal que si cual a ver salvo que seas muy grande y también tengas auditorías detrás y sellos de calidad detrás una empresa más pequeñita no te creas que se lo van a mirar mucho quiero decir hay cosas mucho más importantes que mirar y a veces la gente se piensa que eso al final que la etiqueta es como algo súper sagrado y muchas veces salen fallos por eso por eso yo creo que hace falta lo que tú comentas ese perfil más técnico y que al final las empresas se curren y se preocupen porque ahora con la era de internet de todo esto al final es que le vamos a sacar los colores cuando vemos una cosa que está así un poco regular así que bueno pues dicho ese mensaje ahí a tope Sara te lo estás pasando bien yo la verdad que las cositas que te queda comentar más o menos las tengo un poco cubiertas yo me estoy pasándomelo como un enano disfrutando otra vez aprendiendo lo que es la carrera disfrutando y tal yo te quería bueno te quería te quiero emplazar a futuros podcast si te quieres venir por aquí que estamos ahí hace poquito bueno hace ya tiempo hice el tema este de las tertulias de alguna especie de de mesa con más compis que estaría hoy cuando salgan así temas salseantes jugoseantes los que te gustan a ti ay ay dar un poquito de tal y juntarnos varios y hablar de cositas alimenteras que creo que puede estar muy guay que la gente conozca a tecnólogos de verdad a tecnólogos gente que está ahí a pie del cañón así que por mi parte ha sido un auténtico placer espero que te lo hayas pasado guay genial si si vamos yo encantada de participar en cualquier otra cosa que me invites ya digo o sea sin problema en principio y salvo Hecatombe esta va a ser la última entrevista del año que cierre el año ahí vamos a subir entrevista esta entrevista contigo luego otro podcast más y ya se cierra el año nos vamos a ir a tomarnos algunos el turrón los mazapanes y ya volvemos en enero con más cositas porque esto si no es uno para hay que descansar también Sara así que agradecerte que ya hayas estado por aquí espero que lo hayas pasado bien y a la gente que está por ahí escuchándonos y viéndonos que también lo haya disfrutado mucho y nada nos vemos en la próxima un abrazo a todos claro que sí venga un abrazo chao chao y hasta aquí ha llegado este nuevo episodio de lo del comer esta apasionante charla sobre tecnología alimentaria espero de verdad que la hayáis gozado tremebundamente ha sido un ratito increíble un placer poder charlar este ratito con Sara Garrido espero que lo hayáis disfrutado tanto como yo y nada más me despido nos vemos en el próximo episodio simplemente os emplazo os agradecería os querría muchísimo si dejáis un buen like un comentario cualquier cosita me dejáis por aquí abajo los próximos entrevistados que os gustaría tener próximos temas cualquier cosita cualquier tema ya sabéis que siempre bienvenido yo estoy ahí atento ojo a vizor a ver que me comentáis y nada más nos vemos nos escuchamos en el próximo podcast en el próximo episodio de lo del comer un abrazo y hasta pronto un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo